Unos agentes en Perú quedaron sorprendidos al descubrir un altar de santería junto a la droga que decomisaron durante un operativo. Descubrieron un cargamento con más de 1.700 libras de marihuana custodiado por imágenes, collares, animales y sangres. Se cree que lo hacían para así alejar a sus enemigos del camino. Hay gente que sorprende a habitantes de un río en el oriente boliviano y que creen es la víbora gigante de tres cabezas que vive en el lugar. Existen esas víboras de tres cabezas.